El Club Barcelona realizó este miércoles el tercer entrenamiento grupal de la semana, aunque lo hizo sin su gran estrella el argentino Lionel Messi, quien trabajó por separado en el gimnasio con ejercicios especiales. El conjunto difundió un video en sus redes sociales en la sesión de este día, comandada por el estratega cántrabo Enrique Setién, y sin la presencia del capitán Coulé, que según medios españoles ya realizaba algunas sesiones individuales desde antes del parón del COVID-19. El rosarino sufrió una lesión en el soleo de la pierna derecha antes del inicio de la temporada y se perdió casi dos meses del arranque del curso, por lo que el equipo médico Blaugurana quiere prevenir cualquier contratiempo con el astro argentino previo a la reanudación de la liga. El balompié español verá rodar nuevamente el esférico el próximo 11 de junio, pero el Barcelona lo hará dos días después cuando visite al Mallorca en su búsqueda por continuar en el liderato del campeonato, que actualmente tiene con 58 puntos, dos más que el Real Madrid.